¿Qué pasa si una persona rompe el ayuno voluntariamente? Un joven ya se despierta y dice Ah, no estoy de buen humor, no quiero ayunar hoy. Entonces rompe el ayuno. A propósito, voluntariamente lo rompe. Ojo, si una persona no sabe que está ayunando o olvida que está ayunando, eso pasa. Por ejemplo, de repente abres la nevera o abres refrigerador, ves cosas, frutas, sin saber, sin darte cuenta, empiezas a comer. De repente recuerdas, ah, mira, Dios mío, estaba ayunando. Eso no rompe el ayuno. Quiere decir, para que un ayuno sea roto, tiene la condición que comas y rompas el ayuno a sabienda. Bueno, entonces si una persona puede ayunar el mes de ramadón y voluntariamente no ayuna. Uno dice, ah, estoy enojado, hoy no quiero ayunar. Otro dice, ah, no estoy de buen humor, hoy no he descansado y no voy a ayunar. Cada día hay un pretexto para no ayunar. Entonces debes saber, por cada día que no ha ayunado. Sí, por cada día que no ha ayunado. Cada día del mes de ramadón que no ha ayunado, que son 30 días. O en algunas ocasiones 29 días, dependiendo del estado de la luna en el cielo. Bueno, un mes entero no ha ayunado. Por cada un día debe ayunar 60 días. Calculando los días que esa persona no ha ayunado. Mira, tenemos 30 por 60. Va a ser 1,800 días que debe ayunar. En lugar de un mes de ramadón que no ha ayunado. 1,800 días. ¿Cuántos años va a ser? Cerca de 6 años. Por un mes de ramadón que no ha ayunado. O va a pagar 60 porción de comida. Cada porción de comida, entre unos 750 gramos a 800 gramos. De pan, arroz, comida. A los musulmanes pobres. Y algunos saibos dicen que debe ser seguidor. Dajlu bre dan yosal. Entonces va a ser difícil. Por cada día que no has ayunado, debes pagar 60 porción de comida a diferentes pobres. En caso de que una persona rompa el ayuno voluntariamente, en este caso, esto es el Jomani dice, debe pagar a los pobres diferentes. 60 pobres diferentes. Si no quieres ayunar por cada día que has roto el ayuno voluntariamente. Si no quieres ayunar por cada día, 60 días de cafara y un día por el ayuno perdido, que son 61 días en total. Vas a pagar un día del ayuno que usted necesariamente debe hacer y 60 comidas a los pobres musulmanes. Y hemos dicho, muchos saibos dicen que sea seguidor de Dajlu bre dan yosal. 60 pobres diferentes. Es difícil. Mira hermano, por un día de ayuno que has roto el ayuno voluntariamente, debes pagar 60 días de ayuno. Quiere decir, debes ayunar dos meses. O pagando 60 porción de la comida a los pobres. ¿No crees que es mejor ayunar? En lugar de pagar cafara, en lugar de pagar tanta expiación, que lo ayunes. Puede ser que algunos dicen, mira, Sheik, nosotros en el mes de Ramazán, no ayunamos y no vamos a pagar cafara. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona abandona esas prácticas, paso a paso sentirá que está más disponible a las tentaciones de Satanás. Cuando una persona abre estas puertas de Satanás a su vida, recibirá las maldiciones de los pecados. La persona que recibe las maldiciones poco a poco perderá la fe. Por eso, usted ve que muchas personas en un tiempo eran creyentes, pero poco a poco, practicando los pecados, han perdido la fe. Entonces, siempre, no pecar es mejor que caer en el pecado. Es un día del ayuno. Dios lo ha querido para ustedes lo mejor. Ayunen y aprovechen de la vida.